Nadie nos dirá cómo organizar y vivir nuestra vida, sólo el mundo de las cosas nos puede orientar nuestro vivir. El inmenso mundo de los seres no es como una pared opaca y muda. Todo cambia y el dinamismo nos obliga a estar actualizados, no sólo por los requerimientos de los clientes que pueden ser tan diversos y hasta complejos, sino por la evolución de los procesos que debemos aplicar a la par de nuestro ejercicio profesional, empresarial, estar en constante entrenamiento nos fortalece, nos da confianza, nos permite evolucionar, nos permite prestar un mejor servicio. Nadie desea enfrentarse a situaciones problemáticas o tristes, sin embargo, estas son parte de la vida y, por ello, son inevitables. Ante esta realidad, lo único que podemos hacer es aprender a afrontarlas de la mejor manera posible. Debido a la tendencia de los mercados en constante movimiento, el dinamismo y los retos actuales que día a día se nos van presentando, nos hemos visto en la necesidad de mantenernos en constante capacitación, adquiriendo habilidades, competencias, destrezas y, sobre todo, hay que adaptarse a los cambios. En un mundo caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre en los mercados, la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo se convierten en imperativos para la supervivencia y el éxito. La velocidad a la que evolucionan las tecnologías, las tendencias del mercado y las demandas de los clientes requiere que los individuos y las organizaciones estén constantemente actualizando sus conocimientos y habilidades para mantenerse relevantes y competitivos. El dinamismo del entorno empresarial actual significa que lo que funcionaba ayer podría no ser efectivo mañana. Por lo tanto, la necesidad de capacitación constante se vuelve crucial para mantenerse al día con las últimas tendencias, herramientas y prácticas en la industria. Este proceso no solo implica adquirir nuevos conocimientos, sino también desarrollar habilidades prácticas y competencias específicas que permitan a las personas enfrentar eficazmente los desafíos emergentes. La capacitación no solo se limita al ámbito profesional, sino que también abarca el desarrollo personal. La capacidad de adaptarse a los cambios, gestionar el estrés y trabajar en equipo son habilidades fundamentales que pueden fortalecerse a través de programas de formación adecuados. He tenido la bendición de tener amigos, algunos desde mis primeros años de la primaria y algunos que he ido encontrando en mi camino. A todos y cada uno los aprecio, les estoy agradecido por su amistad, los tiempos buenos y malos que hemos compartido. La amistad es un tesoro invaluable que ilumina nuestros días y nos brinda consuelo en los tiempos oscuros. A través de los altibajos de la vida, mis amigos han estado a mi lado, ofreciéndome su apoyo incondicional y su compañía reconfortante. Juntos hemos celebrado los logros y los momentos felices, pero también hemos enfrentado los desafíos y superado las adversidades unidos por el lazo indestructible de la amistad. Conocer gente nueva es una oportunidad para aprender cosas nuevas y tener nuevas experiencias, para afrontar los retos y desafíos a que nos enfrentamos con nuestra agencia. A través de las conversaciones, podemos descubrir nuevas perspectivas y aprender de los demás. La mentalidad de aprendizaje continuo no solo beneficia a los individuos, sino también a las organizaciones en las que trabajan, ya que fomenta una cultura de innovación, mejora el rendimiento y la productividad, y promueve la retención de talento. En un mundo altamente interconectado y globalizado, las empresas se enfrentan desafíos cada vez más complejos y diversos. Desde la aparición de nuevas tecnologías innovadoras, hasta cambios en la regulación gubernamental y la evolución de las preferencias de los consumidores, las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse rápidamente o corren el riesgo de quedarse atrás. Conocer otras culturas es fundamental para fomentar la comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. Al sumergirnos en las tradiciones, costumbres y valores de diferentes sociedades, ampliamos nuestra perspectiva y desarrollamos una mayor empatía hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Conocer otras culturas es fundamental para fomentar la comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. Conocer otras culturas es fundamental para fomentar la comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. La comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. La comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. La comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. La comprensión y el respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. Tras una jornada intensa de aprendizaje y descubrimiento, repleta de nuevas experiencias y encuentros enriquecedores, llega el momento de regresar a nuestro lugar de origen. Sin embargo, esta vez no volvemos vacíos, llevamos con nosotros un tesoro invaluable, una visión renovada y revitalizada que nos acompaña en el regreso a casa. Las horas dedicadas a compartir con otras personas, a escuchar sus historias, sus desafíos y sus éxitos, nos han proporcionado una perspectiva única sobre el mundo que nos rodea. Cada conversación, cada conexión establecida durante nuestro viaje, ha dejado una impresión duradera en nuestra mente y en nuestro corazón. Las ideas y los conceptos discutidos resuenan en nuestra cabeza, creando un torbellino de pensamientos y emociones que nos impulsa a la acción.